Ante el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó a Regis Betancur Linares como nuevo delegado de esa dependencia en Guerrero en sustitución de José Luis Ávila Sánchez. Acompañado del Consejo Consultivo Delegacional del IMSS, el recién nombrado delegado expresó que es un reto estar al frente del instituto por la complejidad de la entidad. Bueno, nosotros tenemos prácticamente la plantilla cubierta al 100% de todas las especialidades que tenemos autorizadas para el nivel de atención que van. ¿Se requieren todavía más? En este momento está completa la plantilla y seguramente valoraremos una vez que tengamos elementos en la mano si alguna especialidad es necesaria en adelante. El funcionario federal ofreció presentar un diagnóstico de la delegación en unas semanas. Afortunadamente el instituto tiene un abasto de medicamentos muy importante, andamos alrededor del 97.8%, lo cual satisface prácticamente en un gran porcentaje la demanda de medicamentos por los derechohabientes. Por su parte, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores reconoció la labor del IMSS como institución noble y de servicio. Y que ha mejorado notablemente en los últimos tres años su nivel de servicio. Y por supuesto le deseamos a Reyes Betancur el mayor de los éxitos. Reconocemos también el trabajo realizado por quien ha sido el delegado de José Luis Ávila, a quien le expresamos también nuestro reconocimiento. Por su trabajo, por su entrega y en esta parte del relevo institucional, hoy en el caso del doctor Reyes Betancur, por su experiencia ya fungió el doctor Reyes hace algunos años como el subdelegado médico. Él de hecho es un trabajador del Seguro Social, es un médico del Seguro Social. Y en esta ocasión, en que tiene esta responsabilidad, el gobernador que además es su amigo, con quien compartimos también algunas actividades cuando un servidor fue presidente municipal. El doctor Reyes Betancur fue síndico, posteriormente fue presidente municipal. Ha sido diputado, pero siempre ha estado ligado a su profesión. Exhortó al delegado a continuar la labor de mejoramiento en esa dependencia. Sirva la presente, maestro Grimaldo, también para pedirle que transmita un saludo al señor director. Mucho gusto. Y que estamos pendientes de los órdenes para poder realizar la gira. Ya escuchamos algunos comentarios, como el de la clínica 28 que hizo el diputado César Landín. Y sin duda será una tarea también de las primarias que tendrá el doctor Reyes Betancur. Teresa Lubiano de Labra, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.